Continuamos con La Noche. Por cohibir la libre información. John, en la segunda parte de esta entrevista, quiero que hablemos ya de lo que ha sido su experiencia en ese momento como jurado del premio de periodismo, Gabriel García Márquez, de la Fundación de Nuevo Periodismo. Bueno, ¿qué percepción le deja el Estado que enfrenta la libertad de expresión en nuestro continente de acuerdo a los trabajos que usted pudo percibir que aparentemente representa lo mejor del periodismo de América Latina, el continente americano? ¿Qué situación enfrenta en ese momento la libertad de expresión en nuestro continente? Mira, en América Latina, aquí tenemos la virtud o el privilegio de estar en Occidente. El Nuevo Mundo, que es de norte a sur, Sudamérica y Norteamérica, tenemos todos algo en común, que somos una fusión de sangres desde el viejo mundo. Nosotros volvemos a inventar libertades aquí. Casi todos vivimos en democracia. Hay una suerte de democracia autoritaria que se ha dado en la región. Así como que hay caudillismos enquistados en las mismas democracias que han creado una especie de puja entre... el autoritarismo y la liberalidad, ¿no? O sea, la libertad de informar públicamente de todo y los que intentan coartar y cohibir el flujo de la información. Yo tengo entendido que hay colegas colombianas amenazadas. Este es un país en donde muchos han muerto a través de los años por violentos fuera de lo que se podría decir el Estado y también dentro. O sea, si hay algo que comparte en general la sociedad latinoamericana es la búsqueda de la legitimidad. El Estado legítimo, el Estado que convence a sus ciudadanos que los representa de verdad. No solamente a una minoría privilegiada, sino a la mayoría. Por eso ha habido en épocas anteriores insurgencias por esa falta de legitimidad. Y la reacción, muchas veces brutal, del Estado en intentar reprimirlo y proteger sus privilegios. Y hoy en día, desde hace 30 años para acá, y sobre todo hoy en día, el lastre del narcotráfico y el crimen organizado. Que también encuentra campo fértil en donde echar raíces cuando el Estado no es pleno. No está plenamente establecido en todo el territorio y en todos los mentes y corazones de los ciudadanos. Entonces, algunos se pliegan más bien a las mafias. Como pasa en México, ha pasado aquí en Colombia. Pasa en las grandes barriadas de América Latina, de las ciudades de América Latina. En Brasil, en fin. En donde el Estado no penetra a determinado barrio, porque ahí gobiernan otros. Y generalmente son violentos. Entonces, en esa situación, América Latina y Colombia todavía tienen un campo que tiene que atravesar. Es una puja que es constante, que es visible y que en general se está dando. Con grandes dificultades y en algunos lugares hay paso de retroceso. Pero yo soy en general optimista. Yo creo que, es más, mi papel como John Lee, amigo de Colombia y de los colombianos a través de la fundación de Gabo, de la fundación de Nuevo Periodismo, va hacia eso. Es decir, yo me siento siempre más optimista debido a mis venidas acá. En general, la cosa ha ido hacia lo mejor, no hacia lo peor. Y donde hay gobiernos que intentan limitar el flujo de la información, todavía no se ha perdido del todo la esperanza del debate. Es decir, sí, es cierto, se ha cerrado el flujo de la información y es una tendencia en todas partes. Pero esa es una batalla que hay que seguir librando a nivel cívico y en voz alta, como estamos haciendo aquí. Y cuando llegamos al momento en que esos autoritarismos son claramente dictaduras, habrá paso a otra cosa. Pero de momento no hay que perder la esperanza. Todavía hay interlocución, todavía hay debate. Hay tendencias preocupantes de caudillismo y autoritarismo todavía en el continente. Pero también hay puntos de luz. Mira, Uruguay, Mojica, era un guerrillero, es más, un hombre que podía tener alma de vengativo. Pasó 12 años o 15 años en cárceles. Pero es un hombre, al contrario, idiosincrático, fiel a sus principios, contestatario, pero no es sectario. No es sectario. Es un hombre que habla con todo el mundo. Reivindica algunas cosas de la izquierda, pero tampoco, o sea, también replica a quien piensa necesario replicar. Dentro de propia familia. Y no ha creado un sistema político represor. Ni ha buscado cerrar el espacio público. En Uruguay reina la diversidad de opinión. Y eso es muy importante. John, pero entonces, así es una diferenciación entre países como Colombia y México, donde la amenaza está en la ilegalidad. En los grupos del narcotráfico, en los grupos terroristas. Y el otro bando, digamos, son esos países donde las amenazas contra la libertad de prensa provienen específicamente de los mismos gobiernos, de la legalidad. ¿Cómo analiza usted, John, el silencio reinante que hay en este momento entre los mandatarios de la región frente a las violaciones a la libertad de prensa, frente a las violaciones que se dan a la libertad de expresión en países como Venezuela? Finalmente, este derecho, ¿por qué cree usted que no está siendo defendido de manera continental y únicamente las denuncias se dan al interior de países, por ejemplo, como Venezuela, que es el que más lo sufre en nuestro continente? Mira, no estoy al interior de las pláticas o de las decisiones tomadas, pero tengo, o sea, mi olfato me dice que tiene que ver con una especie de decisión colectiva de no entrar en provocación. Y si bien eso no ayuda a los periodistas que están siendo silenciados, es mi esperanza que tiene que ver con una especie de trabajo detrás de puertas cerradas en convencimiento a los mismos venezolanos que están tomando estas medidas en flexibilizarse. Pero que se ha visto en épocas anteriores que el enfrentamiento directo crea una provocación contraria y un afincamiento en posición. Yo creo que estamos en un trance así, en que yo espero que estamos en un trance así, que de momento no ayuda mucho al periodista en Venezuela, pero que puede tener resultados. Me puedo equivocar. Eso es, digamos, John Lee optimista. De otra forma, no me lo explico. No me lo explico. No me lo explico por qué hay un silencio. Bueno, no me consta del todo que no lo hay porque lo estamos hablando ahora. No, me refería específicamente a los mandatarios, ¿no? O sea, convivir de alguna manera con un país que viola la libertad de expresión, ¿no es de alguna manera aceptarla al guardar ese silencio y de alguna manera también acabar y hacerle daño, por ejemplo, a la libertad de expresión en Venezuela? Sí, mira, pero tenemos una cosa. Es decir, por un lado tenemos estos regímenes de lo que podríamos llamar, bueno, se califican como de izquierda, ¿no? Que podríamos llamarles democracias autoritarias, en donde han tomado medidas específicas, han pasado leyes en congresos, digamos, de bolsillo para acuartar la libertad de expresión. Y tenemos también otros mandatarios que no son de ese estirpe político, sino más bien del mercado, qué sé yo. En donde ellos también tienen una prensa que a veces es leal por los campos pagados que pagan los gobiernos a determinadas informativas de televisión o determinados diarios o semanarios de opinión y de impresos, ¿sí o no? Es decir, sabemos que existimos en una América Latina en donde el periodismo como tal nunca ha tenido en su mayoría una independencia total, o bien del Estado o bien de grupos económicos fuertes, o bien de amenazas en los lugares donde falta Estado de Derecho, de los violentos, ¿no? Y tenemos este nuevo sistema y nuevo problema de las leyes que cohiben libertad de expresión en los nuevos populismos. Quizás es porque nadie, quizás, y yo digo esto como una especie de provocación, una provocación alentador, quiero decir, una provocación, sí, una provocación, de que quizás hay silencio por los otros mandatarios porque saben que no pueden tirar la primera piedra. Digo yo, no me consta, pero me consta que tradicionalmente en América Latina, aún sin leyes que cohiben la libertad de expresión, lo cohiben a través de prebendas económicas y presiones económicas. Lo han hecho en Colombia, lo han hecho en Perú, lo han hecho en todas partes. Hay muy pocos países en la región en donde la prensa ha sido verdaderamente independiente. Esto no es una justificación, pero es mi respuesta, pensando en voz alta, a tu pregunta de por qué los mandatarios de los otros países están silenciados. ¿Guardan silencio? Pregunto yo. Sí, yo creo que es muy bueno el interrogante y hay que dejarlo como un punto suspensivo, es decir, como un interrogante abierto. Hay que ir preguntando, tampoco tengo la respuesta. Por un lado la intuición y por otro lado, no sé, una especie de posible razonamiento. John, yo le quiero agradecer el tiempo que usted ha concedido al programa La Noche, el canal NTN24, a toda nuestra audiencia en el continente americano. Para nosotros, pues como periodistas, como espacio de opinión es un privilegio tener la oportunidad de dialogar con usted y por supuesto conocer sus opiniones sobre estos dos grandes temas que acaparan la atención de nuestra audiencia. Por un lado, el reto que tiene el periodismo frente a las amenazas que enfrenta el mundo, una de ellas en el grupo terrorista Estado Islámico, y pues por el otro lado, el Estado de la libertad de expresión en el continente americano. John Lee, gracias. Gracias, doctor. Ya regresamos con La Noche. Gracias.